Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezaré a mandar Robux Pero antes de empezar les voy a mostrar quien ganó Robux en el video anterior Recuerden unirse a mi grupo de Roblox y puedes estar participando Así que pues nada, vamos a meternos aquí Vamos a mandarle Robux, ya saben chicos En el video anterior hubo bastante apoyo, lo acabo de subir y ya tienen mi like Es una tremenda locura, muchas gracias por participar Paka, vamos a mandarle a Paka, vamos a ver si esta aquí, así se llama A ver, vamos a ver si esta, si esta, felicidades, acabas de ganar 100 de Robux Y vamos a, con el que sigue, Yesenia, felicidades Y vamos a mandarle, como les digo, participen, que esperan Solamente les dejo, les dejo ese requisito de que tienen que dejar su like Y pues obviamente estar suscrito Miguel, no estas en mi grupo, Miguel, metete a mi grupo Y vamos, ya saben chicos, hay muchos que si se lo ganan Pero pues a la vez, o sea, si no están en mi grupo Pues es imposible para mi hacerles, o sea, darles el premio Así que, únanse a mi grupo, recuerden, esta en la descripción Los que sean nuevos, recuerden suscribirse Y pues yo estoy checando de que estén suscritos De que hayan dejado su like, obviamente en el video Así que, yo sé que muchos miran el video Pero no todos dejan su like Si quieres ganar, en serio, o sea, van a decir André, nunca gano, miren, acabo de ganar Robux Felicidades, Julieta, felicidades No olviden dejar su like Y suscribirse, y seguir todos los pasos Porque cada paso cuenta Y pues, muchas veces por no seguir un paso Correctamente, te quedas descalificado Así que deja tu like, ahorita mismo Que onda guapos, que onda guapas Sean todos bienvenidos a un nuevo video Aquí, en el canal En esta ocasión, chicos Pues estoy muy emocionado Estoy muy feliz Les traigo un montón de cosas en Roblox Lo pueden ver en el título Solamente les digo algo ¡Promo Codes! O sea, ¡Woohoo! Ya lo pueden notar en mi voz Incluso, chicos, ya saben que Pues, cada vez que salen cosas nuevas en Roblox Yo se las traigo para que Por ejemplo, salen promo codes, se los traigo Salen eventos, se los traigo Salen accesorios, trucos, se los traigo Y en esta ocasión, chicos También cuando salen actualizaciones También se las menciono Y pues el día de hoy les traigo un montón de cosas Primeramente y antes que nada, chicos O sea, vamos a dejar lo bueno para el final Antes que nada, quería mencionarles, chicos De que ahora se acaba de actualizar esto Que los propietarios de Roblox O sea, una nueva actualización en Roblox Que los propietarios de los grupos en Roblox Podrán administrar mejor Los permisos que les dan a los diferentes rangos En sus grupos de Roblox O sea, está súper genial Está muy genial La opción esta nueva Que se está implementando en Roblox Como pueden ver, aquí está la opción O sea, pueden ver un montón de opciones Quien puede ver los logs Quien puede ver los fondos del grupo Etcétera, etcétera O sea, ahora tú vas a poder administrar mejor Que puede hacer cada rango en tu grupo de Roblox Está súper bien La verdad, eso le faltaba a Roblox Y ya se está trabajando en ello Como ya saben, chicos Todas estas opciones nuevas Atraen a muchas más facilidad A muchos juegos, empresas Que entran a Roblox La verdad es que está súper padre En la descripción, chicos Les voy a estar dejando un link Donde va a decir Promocodes filtrados Igual en los comentarios Se los voy a estar dejando fijados Ustedes simplemente le dan click, chicos Y sí, así como lo escuchan, chicos Promocodes filtrados Marzo de 2022 O sea, ya acabándose el mes Salieron estos promocodes Recuerden entrar a la página para verlos La verdad es una tremenda locura Los van a poder de todo Entonces, ya que entren aquí Recuerden, el link va a estar en la descripción A todos los que comenten por allá Y que participen También les voy a mandar Roblox Ya que estén entrando al sitio web Y aquí van a encontrarse los promocodes Uno de ellos es este, chicos Aquí lo pueden ver detenidamente Si le dan click al accesorio Se los abre en Roblox Y este es uno de los promocodes, chicos Uno de los ítems Que toda la gente incluso Se filtró, chicos De que tenía aquí ya la descripción Roblox cuando se da cuenta Que ya nos dimos cuenta Muchas veces les cambia la descripción Pero sí, chicos Este es un accesorio nuevo que viene La verdad en camino Está muy genial Muchos estaban diciendo De que es probable De que salga en los próximos días Próximas horas, próximas semanas No se sabe Así que estén pendientes Suscríbanse al canal Y por otro lado, chicos También se filtró este Monito Que la verdad es una tremenda locura Es de la lucha libre Muchos estaban diciendo De que este también Ya está muy próximo A que salga Y pues de igual forma Hay imágenes en Twitter En varias redes sociales De que se filtró De que tenía ahí una descripción Y como pueden ver aquí Dice LC Como ya saben, chicos Todos estos tienen Descripciones así O sea, abrevian El código más o menos De cómo va a salir Como les digo, chicos Se vienen grandes cosas Recuerden el link Para ver los Los promocodes filtrados Los tendrán en la descripción La verdad es una tremenda locura Y pues ya saben Los invito A suscribirse al canal Si tú no te quieres perder Estos promocodes Cuando salgan Mañana, pasado El día que salgan Ya saben que en cuanto salen Se los voy a traer aquí al canal De igual manera, chicos Recuerden de que Si ustedes entran a la página Donde están estos promocodes filtrados Y se van aquí Donde dice promocodes activos Te manda a la página Donde están todos los promocodes Activos Funcionando en marzo Cada vez Ya saben que cada tanto Salen promocodes nuevos Y en cuanto salen Estos sitios Son los que avisan Cuando salen Y todo eso Así que pues nada, chicos Ya saben Si quieren darse un rondín Muchos me preguntan De que si como yo sé Cuando salen los nuevos promocodes Pues yo estoy entrando A este sitio web Que yo les estoy recomendando Un sitio gamers Un sitio para gamers Tiene de muchos juegos No solamente de Roblox Pero pues la verdad Está muy genial esta opción Pero bueno, chicos Ya saben que Me ayudan mucho Si llegan su like Se suscriben al canal Nos vemos hasta la próxima En un video más Ya saben, mañana Nos vemos con un videito más Ya saben que estamos subiendo videos Todos los días Suscríbanse ¡Suscríbete!